¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís de que hoy vienes a alguien? Alegre por ayudar a la gente que no tiene y que lo necesita, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué verdad? ¿No me mentís? No. Vamos a ver. Ay, las chicas. ¿Entramos? Hola, también vengo yo. ¿Está bien, chá? ¿Y la febra atrás? Hola. Hola. Hola, Marvin. Hola, Colocho. El Colocho. El Colocho. Hola, Chávez, ¿qué tal está? Jorge no pudo venir esta vez porque él tuvo que salir, ¿verdad? Entonces, nosotros visitamos a su niña aquel día. Usted salió ahí a vender tortillas. Mayrita y las personas que están allá nos trajeron acá a su casa, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntanos, ¿qué tal ha pasado? Pues aquí, un poco apretadita, pero ahí vamos. ¿Ah, sí? Como ahorita, por la presa del coronavirus, se ha bajado un poquito las ventas. Nos cuesta mucho estar vendiendo ahorita. Está dura la situación ahorita. ¿Usted vende tortillas, verdad? Sí, yo vendo tortillas. Ajá, ahí en el parque yo vendo tortillas. ¿Y cómo están haciendo para los alimentos? Pues ahí, con lo que Dios nos, lo que vendemos, eso es lo que vamos sacando. ¿Pero come sus tres tiempos? Sí, cuando se vende, pues sí, aunque hierbita, lo que sea, pero ahí vamos traiéndole a mis nenes. ¿Y su esposo? Pues ahorita él se fue a trabajar, como eso del coronavirus, él se había acabado sin trabajo, pero él está hasta en Petén. ¿En Petén? Ajá, y se está quedando unos 12 horas de camino. Sí. ¿En qué sí? Ajá, él hasta allá está ahorita. Y nosotros aquí solito viendo cómo pasamos los días con mis niños. ¿Y de qué está trabajando, verdad? Pues ahorita de albañil a llevar. Ay, ayudante de albañil, ¿verdad? Ajá, ayudante albañil. Ajá, hasta allá se fue él. Lamentablemente, ya vamos ya aquí casi no hay empleo. No, mire, está. Las personas están sufriendo mucho ante esta gran pandemia, la verdad, pero... Ajá, amita, ¿usted cuántos hijos tiene? Son cinco. ¿Cinco, verdad? Sí, son cinco. Y la niña de 14, Heidi. Sí, es mi nena. ¿Ella le ayuda mucho? Ella me ayuda mucho, mi nena. A ella la que se queda aquí viendo cuando yo me voy a vender, ella se queda a cargo de mi nena. Ella la que los mira casi no me da tiempo. Pues ella me ayuda a tortear, torteamos las dos y ella cuando ahorita que yo me voy a vender, ella se queda con los niños. ¿Ahorita ya se va ya o no? Sí. A tiempo la venimos a cachar, entonces. Dice que ella nos contó ese día que cuando usted se había ido a vender que ya era casi hora de almuerzo y que no había almorzado. No, como yo traigo. ¿Asa que hasta aquí usted? Ah, sí. O sea, que lo que usted gana en la venta es lo que trae. La nena no está. ¿Ahorita se fue? Se fue a parar con mi nena. Ah, bueno. ¿Y como cuánto es lo que vende? ¿Qué año? No, no se vende mucho. Dígale que año. ¿Y cuánto es lo que vende? Pues fíjese que a veces se vende 75, a veces 50. A veces solo para el maíz se saca cuando la venta no se termina. Como la gente cada día se pone más delicada, pues no nos quieren comprar. La mayoría de los que vendemos estamos afectados ahorita en esto de la venta. Yanni, ¿y usted cómo ve ese caso? La verdad que está difícil porque están pasando un momento muy duro porque ustedes comen hasta que logran conseguir algo de lo de la venta. Y aparte de eso, están arriesgándose a ver si venden o no, cuánto es lo que venden. Y pues lo que venden, ni modo, ustedes tienen que ir juntando para el maíz. También no quiere decir que lo que ya vendieron, eso les queda a ustedes para gastarlo en todo lo que ellos necesiten, ¿verdad? No, sino que ahí tienen que apartar para maíz y para leña, me imagino, ¿me imagino, verdad? Entonces, ahí sí que está bien difícil la situación de ellos, pero siempre hay personas, ¿verdad? Que llegan en un momento especial que Dios las pone para que colaboren y pues hoy le traemos una ayuda de parte de ellas. Tócalo. Ajá. Una pregunta, ¿cuál es su nombre? Emiliana López. Emiliana López. Ok. Mi leña y mi leña, Emiliana López. Fíjese que hoy vamos a dejarle dos ayudas. Sí, sí. La primera ayuda la mandó Israel Velázquez, que es la cantidad de 325 quetzales. Ayuda. Danita, ¿me hace el favor de tener el dinero? Es el conteo. Sí. 100, 200, 300, 325. Ok. Y la otra la mandó. Ay, caray. Miren, Delmi también mandó para ella. Que Dios te bendiga, Delmi Esperanza. Que Dios te bendiga. Delmi Esperanza Mejilla mandó la cantidad de 750 quetzales. Esto es bonita que va a ser empleado de nuevo. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 750. Le agradezco mucho a las personas de, les agradezco mucho a las personas de Buen Corazones, que nos ayude y que Dios se los pague porque no todos lo podemos. Le agradezco mucho, le agradezco mucho. ¿Qué piensa hacer con ese dedo? pues arreglar más mi hogar, comprarle sus bebidas a mis hijos, lo que ellos necesiten, les agradecemos mucho. No se pongan así, sabe que nosotros nos sentimos muy contentos, aunque no me lo crean, porque siento que este hijo necesita. Sí, tenemos muchas personas que sí necesitamos, agradecemos a las personas, que Dios las bendiga y que les dé mucha salud donde estén, y gracias por los ayudas. La vez pasada que nosotros venimos, su hija nos permitió entrar a su casa, nos enseñó cómo está en su hogar, nos enseñó cómo el espacio tan reducido que usted tiene. Sí, en un casita pequeño. Entonces, la verdad es que nos sentimos contentos, ¿verdad? Una pregunta, ¿la nena? ¿Nena es? Sí. ¿Quién le echó? Ella no está tomando leche. ¿No está tomando leche? Como usted sabe que el dinero está, no tenemos, ella no está tomando leche. Ella lo único que, primita ha tomado agüita de arroz y ahorita, en caparina, eso es lo que le estamos dando ahorita. Y lo agradecemos. ¿Y cuántos niños tiene usted ahorita? Son cinco, señor. ¿Cinco niños? Ah, sí. ¿Y a la más pequeña? Sí, a la chica. Aquí que la gente de todo le anda regalando también. Ah, sí, le ayudan a los vecinos. Sí, gracias a Dios, ellos nos andan ayudando aquí. ¿Aquí donde usted vive? ¿Están pasando? No, gracias a Dios, es por... Sí, nuestra casita. Eso es lo que tiene que arreglar la casita. Así es. Imagino que ahí les entra... Hay partes donde les entra el agua, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es porque son... ¿Qué tal? Sí, ahorita que vino el aire, nos tiró un poquito las... Las láminas fuera ahí. ¿En serio? ¿Cómo no se le afectó? Sí. Ahí, aquí, este lado, ya había jodido todo el que nos tiró el aire. Ahí dejó las láminas. Ahí ya las arreglamos nosotros ahí. Estas son las que se volaron. Sí, ahí las arreglaron. Ajá. No se nos ha arreglado bien, bien, pero ahí. Y, Daniel, ¿qué pensas? Ay, pues yo les quiero decir a las personas que mandaron esta ayuda, gracias, porque hay personas que sí lo necesitan. Y qué bueno que le hagan mandar esta ayuda, porque ella sí lo necesita. Tiene cinco hijos y tiene que alimentarlos en la mañana, en la tarde y en la noche. Y gracias. ¿Cómo te sentirías tú si tu mami te diría, fíjate que tú le dices a tu mami, mami tengo hambre, pero tu mami te dice, no tenemos comida? ¿Cómo se sentiría tu corazón? ¿Cómo tratarías de apoyarle? ¿O qué sentirías, tu cuenta? ¿Triste porque mi mami no tendría dinero, ella quisiera darnos comida y no podría? Esta pregunta se lo hice porque me imagino que así se ha de sentir Heidi, se ha de sentir los demás hijos, ¿verdad? Y uno no siente lo que ellos sienten, entonces a veces nos unimos como personas de buen corazón y hacemos llegar la ayuda y se siente tan satisfactorio y tan contento porque se le viene a dar algo a alguien que sí lo necesita, ¿verdad? Sí, sobre todo a ella, que tendría que tener el valor para decirle a sus hijos, no tengo para darle, eso sería como que algo muy doloroso y pues no es fácil de decirlo, ¿verdad? Para ella como madre me imagino que es algo tan difícil y la verdad que ese efectivo que se le acaba de dar pues viene con mucho amor de aquellas personas que están en diferentes países pues que se dedican a trabajar y pues que lo mandan de todo corazón porque ahí sí que dejan de comprarse algo, dejan de ponerse algo, de comer algo o para poderles dar a aquellas personas que lo necesitan y pues entonces eso viene con mucho cariño. Entonces, usted es una de las personas que lo necesita y yo sé que le va a servir demasiado ahí para sus hijos. Bueno, entonces gracias a las dos personas que colaboraron, hemos llegado al final de este video, no olviden suscribirse al canal, dale click a la campanita para que siempre descarga la notificación y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!